La reunión fue suspendida, según alegaron Agripino y los miembros del CONEP, para realizar la inclusión de actores sociales. Sin embargo, las mismas entidades citaron a una nueva reunión en el día de hoy jueves 5 de marzo a las 9 am, una vez más a puertas cerradas y sin la inclusión de los representantes de los manifestantes que han reclamado democracia y elecciones transparentes, luego de la suspensión de las pasadas elecciones municipales. Los grupos cívicos descarten y rechazan que el Consejo Económico y Social sea mediador de esta crisis y lleva a cabo el diálogo debido a que este es un órgano consultivo del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente Danilo Medina, por lo que sería juez y parte. Señalan que, además, el CES está integrado en buena parte por los mismos que integraron la comisión que investigó una obra que es un símbolo de corrupción en el país y en el mundo, Punta Catalina, y que rindió un informe totalmente complaciente al gobierno. Por las razones antes mencionadas, los movimientos sociales Somos Pueblo, Creo en Ti y Santiago Protesta, en alianza con otros grupos manifestantes indignados por los intentos de reunión a puertas cerradas del CES, el Conep y los partidos mayoritarios, hacen un llamado público a un verdadero diálogo nacional político para solucionar la crisis electoral. Cabe destacar que a partir de esa publicación en Internet nos extendieron una invitación por la presión mediática para el día de ayer. Cabe destacar, 1.40 pm extienden una invitación, pero dicha invitación nosotros dijimos, ya que no entendemos que esto es algo legítimo, no está siendo mediado por una persona imparcial, pues entonces nosotros vamos a entrar con prensa y transmisión en vivo porque eso es algo que todo el país debe de ver. No recibimos respuesta, por lo que ahora nosotros estamos convocando nuestro propio diálogo, ya que también en el día de hoy nos han dejado afuera a puertas cerradas ante este diálogo, que se supone que era para nosotros poder unir fuerzas y hablar de lo que está sucediendo junto con la sociedad civil, representado por diferentes miembros aparte de nosotros. ¿Se van a seguir manifestando? Ella es Paloma, Paloma Rodríguez, que está aquí en nuestro estudio, 24 años. Paloma, ¿qué estudiaste? Yo estudio de Hotelería en Alimentos y Bebidas. Paloma tiene mucha fuerza cuando hablas, supongo que te han dicho, supongo que también te han preguntado si te interesa la política, si te vas a meter en algún partido, de hecho te han querido vincular, los ataques contra Paloma el pasado viernes básicamente tenían esta fotografía que le vamos a mostrar, esa es la fotografía de ella con una amiga, dicen Paloma Rodríguez, ¿quién hace poco? Qué pena que no se vea quién lo publicó, que debe, por la impunidad. Sí, claro. Pero fue una persona del PLD. Ah. Sí, comentó eso. ¿Qué comenzó? Sí. Una persona del PLD, porque lo comenzó. Encontramos la raíz. Ah, ¿ustedes encontraron la raíz? Claro, venía del PLD. Claro, porque así como yo no encuentro, no encontramos a ella. Claro. Sí, entonces, su mejor amiga, Yamile Jacín, hija del vicepresidente del PRM, la niña habla muy bien, pero olvida decirle a los jóvenes que tenía su agenda. Háblame Paloma sobre esto. Vamos a comenzar con Yamile, no es mi mejor amiga. Mi mejor amiga se llama Nicole Coascú, que está conmigo en Crea en Ti. Yamile es una amiga que tengo, que le tengo mucho aprecio, y tal vez yo decía como, ah, bueno, aquí tengo la foto. Esa foto es posiblemente una de tres fotos que tenemos en toda nuestra vida. ¿Una de tres? Posiblemente, no hay muchas. Pero tampoco escondo mi amistad con ella, porque yo entiendo que tiene que ver eso. Si es por eso, aparte, la ponen a ella, porque casualmente ella es del PRM, pero no buscan a las amistades que yo tengo que son del PLD. Las amistades que yo tengo que tienen familia en el PLD, o las amistades que yo tengo que tal vez tienen familia en Alianza País, o las amistades que yo tengo que tienen familia en el partido quisqueyano. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Entonces, ahí es que vamos a que las personas entienden, y yo no los culpo. Yo escribí algo ayer, yo dije, yo no culpo al dominicano que pone eso, porque entiende que, dice, ah, por eso es que ella se está levantando, porque como ella tiene sus intereses y tiene su agenda, ella está velando por lo de ella. O sea, no los culpo a empezar en eso, porque eso es lo que han enseñado. Nos han enseñado que tú solo tienes que levantar cuando tú tienes algo personal que ganar. Pero realmente no es así. Nuestra generación no se levanta por el personal, se levanta por el colectivo. Sin embargo, es algo muy difícil de entender para personas que sobre todo están en el gobierno, que tal vez no son necesariamente de nuestra generación, o que vienen de otro tipo, con otra mentalidad, que es la que es común aquí. No lo entienden. Pero para mí me parece sumamente ilógico, de que eso significa que porque tu papá, el papá de una amiga mía, era... Él es el que manilla tus pensamientos. Él manilla mis pensamientos. Y eso es como decir cuando pasa que tal vez una niña que ha sido violada, y la niña entonces ya va a ser también una criminal, porque el papá fue un criminal. ¿Qué tiene que ver eso? O sea, ¿qué tiene que ver lo que hace el papá de Yamile con Yamile? ¿Y qué tiene que ver lo que hace el papá de Yamile con Yamile conmigo? Nada. Qué bueno que tú haces ese llamado y es bueno mencionar, porque ellos colocan así exactamente, como que eso estaba en agenda ya esa lucha, cuando no es así. Aprovecho que estamos en Televisión Nacional para decirlo, porque hemos estado evitando muchos medios por las circunstancias que yo como profesional de la comunicación sé. Hay muchos intereses de por medio. Tú eres periodista. Por lo cual, sí. Y por lo cual, muchos son manipulados, la información es manipulada. Uno tiene que hasta saber lo que uno va a hablar, porque cuando uno lo graban pueden cortar los pedazos y puede verse exactamente igual, porque la cámara hoy hace de todo y uno puede hacerlo. Pero realmente, Yamile Jacín, que es la dueña de Revolteo, Revolteo tiene seis años en el mercado dominicano moviéndose. No tiene nada que ver con el inicio de la protesta. Aquí no hay financiamiento por parte de ningún partido, ni del partido al que su papá pertenece. Esa protesta se inició con Gladeline y conmigo con el anuncio formal que yo diseñé y subí a través de Revolteo, lo cual nunca consulté a Yamile, porque yo tengo la protesta de publicación en la cuenta de Instagram de Revolteo. Eso es bueno señalarlo, porque particularmente yo llevo la acción de omitir lo que se habla, de no buscar tanto por un asunto tanto psicológico como profesional. De todas maneras, este tipo de conversación, de agenda, de ataques, pueden ser comunes, cuando ya lo decía, lo que pasó con Camila Vallejo, o sea, qué puede pasar con los jóvenes. Y en estos tiempos se da en las redes sociales. Tú decías ahorita una frase, decía, como ellos nos encuentran a nosotros, nosotros nos encontramos a ellos, porque supieron de dónde venía el primer tuit. Así como se pudo determinar cuál fue el primer tuit de las protestas, saben exactamente quién fue el que escribió, y dicen ustedes que es del PLD. Cuando tú como periodista, que lo eres, valoras lo que ocurre en términos de comunicación, y por ejemplo en redes sociales, a los mismos jóvenes, ¿qué les recomiendas? ¿Cómo ustedes logran confrontar con todo esto? Que no lo pongan contra la pared, porque de repente sacan conclusiones de que si el amigo de fulano, el prenseo, es amigo suyo. Por ejemplo, mira, yo te había mencionado uno, que era, hay que ubicarse. Yo soy marca personal o soy un medio de comunicación. Revolteado funge como un medio de comunicación, con un estilo diferente, porque hay que ir cambiando con el tiempo. Ya el periodismo que se aplicaba antes no lo podemos aplicar con lo digital. Hay un asunto de bandos, de a dónde voy, de cómo voy a hablar la verdad. Por ejemplo, en el caso de Paloma Rodríguez, en el caso de las chicas y los chicos que tienen sus cuentas personales, la respuesta hacia mensajes detractores es excelente. ¿Por qué? Porque muchas veces quedarse callado, muchas veces quedarse callado es otorgar lo que están diciendo. Pero yo como revolteado, nombre de revolteado per se, como medio de comunicación, no puedo responderle porque yo per se no soy revolteado. Revolteado es un conjunto de temas que se tratan ahí. Por eso siempre utilizamos el producto de la gente, pero no le respondemos a la gente específicamente. Y menos respuesta con detracto. Entonces, otra también que mencionaba era muchas veces omitir, no ver. Ahora mismo las chicas, por ejemplo, tienen el aliento de varias personalidades de los medios que le dicen no hagan caso, ustedes están pasando por esto. Esta exposición al medio provee estas situaciones con gente. Tenemos bots también, tenemos personas que son... ¿Qué son los bots? Los bots son, vamos a decir, el algoritmo manipulado. Es como una plaga digital. Una plaga digital. Que responde, pero es que son identificables, señores. Ustedes tienen que darse cuenta de eso. Lo que pasa es que aquí las escuelas tienen que educar a nivel de comunicación digital para que la gente sepa identificar y no se lleve y absorba cosas malas que le afecten después. Cuando yo veo un bot, yo lo descargo de una vez. Descarto. Yo lo descarto y eso es lo que tienen que hacer todos. ¿Por qué? ¿Cómo usted lo identifica? Repiten el mismo mensaje. Usted escribe en Twitter exactamente una oración y si esa oración sale igual en 40 personas, mi hermano, eso es un bot. Miren, esta es la cuenta de Revolteado. Sí. Tiene 74 mil seguidores. La gente joven se integró más durante estas protestas, ¿verdad? Sí. Es bueno mencionarlo. Nosotros siempre mencionamos y no hablamos mentiras. El día anterior, el 15, que era sábado, 15 de febrero, yo había tirado un screenshot a la pantalla de Revolteado. Yo tenía 35 mil 200 followers. Ahora mismo tenemos a 34 mil 100. Vamos a la cuenta de Paloma. Paloma, la fotografía que sacaron, ¿qué tiempo hacía que te habías hecho esa fotografía con la joven nacida? Yo entiendo que eso tiene que ser 2017 y cuidado. Oye, el 2017. Yo creo que hasta más. Yo no lo recuerdo, pero es vieja. O sea, yo tengo 900 publicaciones. Encontrarla es difícil. Ellos me vieron hasta el final. Mi cuenta, yo siempre la he manejado, si la gente la ve, yo siempre decía como, yo me tengo que ver muy superficial en mi cuenta porque yo no compartía nada personal. Yo no compartía mis creencias, ni por lo que yo hablaba, ni cosas de mi familia, ni muchas cosas de mis amistades porque a pesar de yo no ser una persona reconocida tal vez a nivel digital, yo siempre me he movido mucho porque yo cantaba en restaurantes, cantaba... Yo creo que es la primera vez que yo lo digo en todo este proceso. Sí, a mí me ponen como, me tildan como actriz, pero yo soy actriz y cantante. Entonces yo cantaba en restaurantes, ya he hecho más de 350 presentaciones del 2013 al 2018. Dejé de cantar en restaurantes, solo en eventos privados y bodas porque estaba haciendo el cambio a mi... Estaba encontrándome entre mi vida profesional, que yo trabajaba como gerente de ventas en un salón de eventos y me estaban dando oportunidades en la actuación, que ha sido algo que me ha encantado todo el tiempo. Entonces yo, la gente me decía, paloma la que canta. Así que me decía la gente que me conocía. Entonces la gente del medio en cuanto que se movía mucho en eventos y demás, me conocían ya y tal vez algunos comunicadores. Yo creo que está mencionando el término actriz como si fuera malo. De hecho, hay un montaje de una cosa que quieren explicar, y es bueno que entremos rápidamente a este punto, paloma, que es el día de la bomba. Sí. Vamos a poner el video. Paloma, ese día, déjame decirte que ese día te conocí, porque cuando me llegó tu video, y de hecho a mí me preocupó mucho el tema de las bombas. Ellos dicen que solo había una cámara captando. Debo decirle que están en error. Telenoticias estaba en vivo. Yo tengo el video de Telenoticias, lo voy a compartir con Roberto Cabal en ese momento. Y estaba Telesur. Telesur, yo tengo amigos de Telesur, y es que me dicen, mira lo que ha pasado, y veo la bomba, y voy, y grabo con posterioridad. Vamos a ver el momento de Paloma, porque esto lo han hecho parte de un video donde le dicen que eso fue una actuación, donde José María Cabral era el director. O sea, que todo fue una película, incluyendo la concentración del 27 de febrero, supongo. Vamos a ver esto. Señora, acaban de tirar bomba lagrimógena. Cuando todos estábamos, todos estábamos atrás. Nos estábamos haciendo lo pacífico. Miren mi cara. Miren a la gente. La gente tuvo que correr. Eso no se puede. Esto es pacífico. Y nosotros no estábamos haciendo nada cuando lo hicieron. ¡Fuelo a Saroto! ¡Fuelo a Saroto! ¡Fuelo a Saroto! Y vivir febles, la cosa no es. Ahora cuando te ves, ella como que se le... Los ojos vi que te cambiaron, Paloma. Como que te... Se le pusieron brilloso. Sí, tuvo un impacto para ti. Ay, Dios mío. ¡Wow! Es que yo no había visto el video desde que pasó. Yo lo subí y nunca lo vi cuando lo subí. Yo soy una persona muy... Yo soy muy acelerada, pero al momento de tomar decisiones, yo soy... Yo digo que uno tiene que tener calma al tomar una decisión. Uno tomó decisiones apresuradas. Yo soy muy decidida. Si yo digo algo, ¿por qué lo digo y no me retracto? ¿Por qué crees ya? Yo lo subí más por la impotencia. Yo grabé el video, al momento de que pasó la primera bomba que fue al frente de nosotras, yo camino hacia atrás y no puedo ver. Me agarra una gente y yo me tiro al piso. Y me comienzan a tirar agua y me comienza a arder la cara completa. Y hace poco, la poca gente que me enseñó antes sabe que yo tuve un proceso dermatológico en noviembre que se me quemó la cara. La cara comenzó a picarme entera como si se me estuviera quemando. Y yo me puse tan nerviosa con eso y cuando vi que tiraron la tercera, que no era una bomba... Que no dicen que fue una, fueron más de una. Fueron dos y la tercera era... No sé cómo se le llama eso, porque son los que están en el video de Telenoticias. Vamos a ver a Telenoticias. Telenoticias está transmitiendo en vivo. Cavada pide en ese momento que le pasen con el periodista que está en la escena. Y en ese sentido creo que los montajes deberían tomar en cuenta que hay demasiadas versiones de un mismo asunto. Gracias, lacrimógenos. Ahí se encuentra Santiago Drullar. Cuéntanos, Santiago. Buenas noches, Roberto. Así es. Como puedes observar, la situación aquí se ha salido de control completamente. En estos precisos momentos, la Policía Nacional ha comenzado a lanzar bombas lacrimógenas. Y los manifestantes, pues, están devolviendo la agresión que ha iniciado la Policía Nacional. Pero, como pueden observar, lo que están lanzando es botellas de agua de parte de los manifestantes. Mientras que la Policía Nacional está lanzando bombas lacrimógenas. A los jóvenes que se encuentran frente a esta Junta Central Electoral, protestando. Para que los jueces que conforman este pleno de la Junta Central Electoral, pues, renuncien. En estos momentos, como pueden observar, la situación se ha salido completamente de control. Completamente de control. Los jóvenes llegaron aquí aproximadamente a las 4 de la tarde. Y la protesta había sido pacífica. No había, no se había realizado este tipo de revueltas. Pueden escuchar los disparos, las bombas lacrimógenas de ambas partes. Vamos a tratar de ponernos en una esquina. Para de esa manera, pues, no resultar lesionados durante esta manifestación. Pueden ver, pueden ver que el área que está aquí frente a la Plaza de la Bandera ha quedado completamente desolado. Vamos a tratar de hacer un paneo hacia donde están los jóvenes, los cuales regresan una y otra vez. Una. Regresan una y otra vez hacia el área donde está haciendo, se está llevando a cabo la manifestación. Pueden verlo. Pueden ver que regresan, están regresando nueva vez hacia el frente de la Junta. Por razones de tiempo, no lo comparto completo. Pero al final él incluso pasa a tratar de hablar con un oficial en la Junta Central Electoral. Mientras está la transmisión, caen al menos dos bombas más que se pueden percatar. Había muchas cámaras, no era la cámara de José María Cabral, porque eso es una cosa que la han difundido profusamente. Hay muchas versiones de esa misma bomba, incluyendo una versión que subí aquí, que era la de Telesur. Cuéntame, Paloma, rápidamente. No, lo que iba a decir es que incluso el video que ellos dicen que es de José María, yo creo que no es de José María. No, porque yo no vi que él subió ese video, yo solo vi... La primera vez que vi ese video fue Carolina Santana que lo subió y otra persona. El video que alegan que fue José María Cabral. José María Cabral, yo creo que estaba alante con nosotros en ese momento. Entonces, y decían como que era una actuación la participación tuya. Pero bueno, yo voy a ir a la pausa. Qué actuación que ha movido gente. Es tremendo, entonces tú serías... No, ya yo me siento oficialmente como una actriz. Pero en ese montaje que te hicieron, tú eras la actriz más grande. Yo decía, antes me conocían como Paloma la que cantaba, yo soy la actriz Paloma Rodríguez. Pero no solo eso, potente. Me han dado un crédito muy fuerte. Potente. Yo quiero ir a la pausa cuando regresemos así brevemente con estos dos jóvenes. El diálogo, porque ustedes están en diálogo. Regreso de una vez. ¡Gracias! ¡Gracias!